Nos encontramos en el Zoom de la Escuela Secundaria Mariano Moreno junto al Presidente Comunal, Ulises.net y junto a autoridades de la Universidad de Rafaela en este inicio de la Diplomatura de Industria y Tecnología de la Maquinaria Agrícola. Ulises, bueno, el inicio de una, digamos, una diplomatura que seguramente es muy importante, particularmente para los jóvenes acá de Cañada. Exactamente, déjame agradecerle principalmente a cada uno de los participantes que se inscribieron para esta nueva diplomatura dentro de la localidad. Es la primera vez que desembarco un aula de una universidad en Cañada, Rufín. Y tenemos la suerte de que sea en este año. Y bueno, agradecerle a la Universidad de Rafaela en primera medida por acercarse a las localidades del interior y también, por supuesto, al Instituto Secundario, a sus directivos y a la patronal por abrirnos la puerta del establecimiento y que se pueda llegar a dictar. Imagino que está bueno presentarlo, además de que siempre es bueno inaugurar algo, darle inicio, en este caso, a una diplomatura, porque es llevar respuestas concretas desde lo laboral. En este caso, para chicos, recordemos que se pueden inscribir a partir de los 16 años. Pero es, de alguna manera, llevar una respuesta concreta desde la salida laboral en una, digamos, en una cuestión tan importante como el agro, sobre todo para la zona. Exactamente. Es escuchar la necesidad que tiene la Sociedad de Cañada, Rufín y también la necesidad laboral que tenemos que empezar a inyectar a través de los jóvenes y asesorar a personas también de mediana edad para poder llegar a tener un empleo dentro de la localidad. Matías, ¿cierto? De la Universidad de Rafaela. Bueno, bienvenido a la localidad ante todo. Matías, bueno, consultarte primeramente en qué es que concretamente la universidad colabora, en este caso, con la comuna, sabiendo que es una, podríamos llamarlo, una movida en conjunto dentro de la comuna y la Universidad Nacional de Rafaela. Bueno, muchas gracias. En primera medida, agradecer a la comuna por esta vinculación. Como dijo Ulises, la diplomatura nace en su inicio por una necesidad de un sector particular. Obviamente que dentro de la provincia de Santa Fe es común el sector. Cuando nos llega la propuesta de que tenían intenciones de traerla, se armó todo internamente de la universidad. Y obviamente que la universidad busca este tipo de vinculación con la comuna y con otros actores porque les interesa expandirse en cierta forma. Y bueno, y esta formación formativa de diplomatura es algo que ya está trascendiendo, digamos, a niveles de constante y cada vez con más frecuencia. Esta particularmente de maquinarias agrícolas está orientada a módulos donde los alumnos y las alumnas que lo vayan a hacer van a salir con una formación o una herramienta o diferentes herramientas para poder aplicarse en el mundo laboral o en su vida personal, digamos. Matías, veo ahí que logos de algunas empresas abajo. Me gustaría, si podés, de alguna manera, contarnos de qué maneras que apoyan, como me imagina, esta diplomatura. Porque imagino que es importante resaltar el rol que ocupan. Sí, las empresas en cierta forma fueron un poco las impulsores y las que gestionaron el armado de toda esta diplomatura en los inicios, donde lleva una cuestión de investigación y formación y demás. Fueron los propulsores, en cierta forma, de este armado, de esta diplomatura. Por eso que son partícipes también de la universidad en forma de expandir, digamos, y de llevar adelante la diploma. Imagino, Matías, y para cerrar y agradeciéndote, el orgullo, la alegría que te da poder venir a darle inicio a algo, sobre todo por esta función que, evidentemente, la Universidad de Rafael está ocupando, de alguna manera, como líder en la región, con este, uno imagina, objetivo de transformarse en una ciudad, de alguna manera, universitaria, ¿no? Totalmente. La universidad tiene el objetivo de expandirse, la universidad le gusta participar de estas cuestiones y, obviamente, que sí, que es una alegría poder llegar hasta acá y darle inicio a una nueva capacitación donde la universidad armó, pensando solamente en un sector en su momento y que tome la magnitud de llegar a formar un montón de personas más que no tenía planteado, es fantástico. Y, obviamente, que la presencia de la universidad, estamos a 100 kilómetros de Rafaela, no mucho más, y la universidad hoy está con una oferta académica bastante interesante, que hace un rato hablábamos de eso acá, y nos pone muy contentos poder expandirnos a medida que pasa el tiempo durante la provincia. Hoy la universidad cuenta con 3.200 alumnos, cuando el año pasado tenía 2.000, o sea que en un año creció muchísimo la cantidad de alumnos y sí se empezó a presentar, como decías, como referente, en cierta forma, a nivel educativo en la provincia. Alejandro, de la patronal, y aquí Verónica, de la secundaria. Bueno, imagino que lo mismo, ¿no? La alegría de poder darle inicio, en este caso, a una diplomatura y ver el entusiasmo, ¿no?, de alguna manera, de tantos chicos. Sí, sí, realmente, el tema de que la comuna nos haya dado a nosotros como un ámbito como para poder estar formando a nuestra juventud, yo creo que es muy importante. Yo creo que siempre que hablamos de educación es una inversión, y hoy estamos invirtiendo en futuro, y en futuro directamente relacionado con el ámbito de la localidad, que es la parte agropecuaria. Así que, realmente, muy contento por darnos esta oportunidad, y bueno, hay que darle para adelante. Por supuesto. Verónica, bueno, preguntarte, no sé si tenés el dato exacto de cuántos chicos, cuántas chicas, en caso de que, pero más o menos uno, por lo que yo escuchaba fuera de cámara, estamos hablando de una licenciatura, en primera instancia, exitosa. Sí, por lo menos de acá de la escuela hay muchos chicos anotados, hay de tercero a quinto año, estuvieron, se interesaron bastante, y aparte es una oportunidad que tenemos que aprovechar, que nos vayan, que la facultad haya venido a la localidad y haya podido implementar esta diplomatura acá en el colegio. De alguna manera uno imagina, desmintiendo quizá algunos discursos de que los jóvenes quizá están desinteresados en líneas generales, quiero decir, estamos hablando de chicos y chicas de 16 años en general, ¿no? Sí, 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 chicos de 16 años, 17, muchos, pero todos estuvieron interesados desde el principio, cuando empezamos a informarles de esta nueva propuesta que la comuna traía para acá, para la localidad. Aparte es importante porque, teniendo en cuenta la salida laboral que esto les puede generar y de que quizás el año que viene, por distintas cuestiones, quizás no pueden irse a estudiar a otro lado, esto es una buena propuesta para ir arrancando y que los permita ir, que el año que viene tengan más posibilidades de ingresar al mundo de trabajo. Qué interesante, entonces, es que de alguna manera el mundo adulto les dé las herramientas, ¿no? Les provee a las herramientas para evitar caer en esa sensación de abismo, ¿no? De no ver quizá una salida. No, 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 seguro. Tenemos que aprovechar y, bueno, como recién charlábamos con los chicos de la universidad, bueno, esta es la primera propuesta, pero tendríamos que ir viendo, proyectando, tanto con la comuna como con la universidad, para ver la posibilidad de implementar otras que también se puedan, que nos sirvan acá en la localidad para una salida laboral próxima, o sea, como ahora, que los chicos cursando esto puedan tener al final del quinto año una salida laboral fácil, más, un poco más fácil, digamos. Bueno, no sé si está Ulises para acá para cerrar. Bueno, Ulises, como habrás escuchado recién a la vicedirectora, de alguna manera estamos hablando de una licenciatura que es un éxito en cuanto a la convocatoria de jóvenes. Imagino que eso te llena de alegría también. Sí, es un poco entender y escuchar a la sociedad y nosotros cuando decimos que es un éxito y que logramos llenar todo el cupo, es producto de saber de que hay una necesidad y que esto se va a ir agudizando. Por eso, como le decíamos a los chicos cuando vinimos a visitarlo, a los chicos del colegio secundario, que cada vez se le va a poner más difíciles a los padres, producto de este proceso que estamos económico, nacional y provincial, local también, ¿no es cierto? Y tener esta posibilidad de que se acerque una universidad a la localidad, esto tenemos que celebrarlo, pero de esta manera se celebra, con la participación de cada uno de ellos. Así que nuevamente, las felicitaciones para cada uno de los integrantes que está realizando esta nueva convocatoria educativa que hay en Cañarro. Ulises, bueno, Matías, autoridades, muchas gracias desde ya, como siempre Ulises en tu caso, y Matías, con quien ha sido un gusto charlar, cuenta con Canal 2 y cuenta con Panorama, sepanlo, y bueno, felicitaciones y a meterle para adelante, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias por la presentación y bueno, a darle inicio a este diplo. Gracias y muchos éxitos. Gracias, muchas gracias.